Tú eres la tristeza de Jesús, de llorar en silencio por tu adiós. Me vio en el espejo y vio en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Me vio en mi rostro el viento, pues siempre estoy pensando en el aliviar. Prefiero estar dormida y despierta, de tanto que me duele el misterio. Como quisiera morir, que no me quiera venerar. Ver tus sufridos, nunca más amén. Se levanta días terminados. Amor eterno, aleluya, 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 aleluya. Amor eterno, aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias!